Llevamos unos nueve meses de gobiernos municipales de la derecha y de la extrema derecha en España. Más de 140 municipios en los que el Partido Popular pactó con Vox después de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo del 2023, donde pudieron el Partido Popular, si olvidó eso, de la derecha moderada y acabó pactando con la extrema derecha en todos los sitios. ¿Cuál era el ideario que había detrás de los gobiernos municipales de la extrema derecha? Algo bastante básico y, sobre todo, bastante alejado de lo que decían en campaña. Aunque, bueno, recordad que en campaña el partido de extrema derecha de Abascal, claro, están un poco desaparecidos, la verdad, después de haber hecho tanto el ridículo durante estos últimos meses, pero recordad que en campaña hicieron para los municipios un único programa electoral para todos los municipios, en los que, claro, como era el mismo programa electoral para Barcelona que para Teruel, pues entonces resulta que en Barcelona hablaban de los pastores y en Teruel hablaban del metro de Teruel. Y es como, sois muy cutres, porque no sabéis parar ni hacer un programa electoral para cada uno de los municipios. Pero más allá de eso, las cosas que acabaron haciendo en los gobiernos municipales han sido las siguientes. Ha sido prohibir homenajes a víctimas de violencia de género, boicotear los minutos de silencio, quitar las banderas LGTBI de los ayuntamientos, censurar obras de teatro que no le gustaban porque o tenían temáticas feministas o LGTBI o, no sé, o simplemente censurar también una película porque resulta que había dos mujeres de dibujos animados, de dibujos animados, que se daban un beso o subirse el sueldo, que en 140 municipios donde han acabado pactando, tanto critican la subida de sueldo de los políticos, el dinero público, no sé qué, bueno, pues se subieron el sueldo de una manera desmesurada. Tenemos otro vídeo hablando sobre esto porque es alucinante, pero más allá de todo esto, ¿cuál es la otra gran cosa? Pues la otra gran cosa es la siguiente. Vox crea un punto de homenaje permanente a la bandera de España en Móstoles para promocionar el patriotismo. ¿Por qué no promocionáis un poco el patriotismo dejando de llenaros la boca de banderas y del nombre de España y empezando a querer un poco más a vuestro país de verdad? Porque querer a España no es gritar muy fuerte a su nombre y odiar con mucha fuerza a los que no hablen castellano, sean católicos, de derechas y les gusten los toros, porque eso no es amar España, eso es amarte a ti mismo. Y como tú mismo, como la gente de Vox, como esos politicuchos que están al frente de Vox, por fortuna en España hay muy poca gente, cada vez menos por fortuna. En las últimas elecciones perdieron 19 diputados y 700.000 votos. ¿Por qué esa forma de ser patriota que tienen ellos? Que además es utilizar la bandera que dicen promocionar el patriotismo, utilizar la bandera para arrojársela a la cara a todos españoles. Lo digo que te dicen, viva España, cabrón. ¿Cómo que cabrón, viva España? Pues claro que viva España, pero viva de verdad, pedazo de sinvergüenza, porque al mismo tiempo que estáis diciendo eso, os parece fantástico que haya defraudadores que pagan los impuestos fuera, no os importa lo más mínimo que el precio de la vivienda esté completamente disparado porque os perificiáis de ello, porque no tenéis ningún tipo de vinculación con la clase trabajadora, porque sois unos señoritos que no tenéis ninguna vinculación con el país real, simplemente sois unos acomplejados que insultan a todos aquellos que no se parecen a vosotros y que por lo tanto estén insultando a la mayoría de españoles. Bueno, pero su solución para todo esto, para intentar tapar su ausencia total de patriotismo, porque no son unos patriotas solamente de boquilla y de pulserita, pero poco más, pues lo que hacen es levantar monumentos cutres y horteras, además, a la españolidad, pues con banderas gigantes, con un punto de homenaje permanente a la bandera de España. Bueno, pues vamos a ver un par de respuestas que hubo respecto a esto. Una está aquí recopilada de Politiqueo, que esta es de un tipo del Partido Socialista, y esta otra de Emilio Delgado, de Más Madrid, que también es concejal ahí en Mostoles. Vamos a ver primero la siguiente. Ustedes, en época de celo, los pavos reales despliegan las plumas. Estas son las leyes de la naturaleza, que también las cumplen ustedes, los señores de la derecha, que cuando llegan a las instituciones, lo primero que hacen es, como los pavos reales, desplegar las banderas y ponerlas por todos los rincones. Tras recibir esta moción presentada por el Grupo Municipal Vox, en el que se solicita ubicación permanente a nuestra enseña nacional, la bandera... ¿De verdad? ¿No tienen ustedes prioridades de gestión? ¿De verdad tienen ustedes el valor de venir aquí a decirle a las mostoleñas y a los mostoleños que la prioridad del gobierno de derecha y ultraderecha en Móstoles es llenar nuestra ciudad de banderitas de España para que tengamos claro los mostoleños y las mostoleñas que no vivimos en las Islas Feroe? ¿De verdad? ¿En serio? ¿Esta es su prioridad? ¿Esto es prioritario de traerlo al Pleno? ¿Con la de problemas sociales que hay? ¿Con la de problemas que vivimos en la sociedad? ¿Y ustedes su prioridad es la bandera de España? Porque miren ustedes, hay países donde está prohibido sacar la bandera en manifestación. También os digo, menos mal, porque es que en otros municipios no solamente es poner la banderita de España, sino prohibir manifestaciones, lo que os decía antes, a favor de los derechos LGTBI o minutos de silencio por temas de violencia machista. Que se entretengan con las banderitas, ¿sabes? Mientras no toquen el resto y no empiezan a prohibir obras de teatro y demás, oye, que se entretengan con las banderitas y hagan el tonto con las banderitas, lo que quieran. Y está prohibido porque es utilizar la bandera de todos y de todas contra algo o contra alguien y la bandera no se utiliza contra nadie. La bandera constitucional, al igual que la Constitución, nos representa a todos y a todas. Yo sé que ustedes la leen, en vez de pasando las hojas y de arriba abajo, ustedes la leen cogiendo solo las partes de la Constitución y las partes de la democracia que a ustedes les interesan, pervirtiendo todas aquellas. Eso es verdad, porque además el otro día escuchaba yo a Feijo diciendo los constitucionalistas en Cataluña, está hablando de Cataluña, los constitucionalistas sumamos un 20%. Se refería a los votos del Partido Popular y de Vox, simplemente. Porque claro, el Partido Socialista en Cataluña también lo ha quitado del constitucionalismo. Bueno, ¿cómo se olvidan de la Constitución? ¿Qué rápido se olvidan de la Constitución? Metiendo a Vox dentro de la Constitución es que también me tocan las narices. O sea, el Partido Socialista está fuera de la Constitución y Vox, que es un partido que literalmente pide la supresión de las autonomías, eso sí, aunque después para cobrar de ellas, oye, encantado, dentro de todos los gobiernos autonómicos posibles, pero bueno, que ellos en campaña piden siempre la supresión de las autonomías, oye, no hay nada más anticonstitucional que me corrijan, si se atreven, que ir contra las autonomías. ¿Cierto o no cierto? No hay nada más anticonstitucional que clamar por la prohibición de partidos políticos. Eso no entra en absoluto tampoco en la Constitución. Pero oye, al Partido Popular te parece que Vox es un impecable y maravilloso partido constitucionalista, no como esos malvados rojos que, claro, como ellos deciden, bueno, lo decía aquí muy bien el portavoz del Grupo Socialista en Móstoles, porque lee la Constitución no de la primera página hasta la última, la van leyendo a saltitos, solamente deteniéndose en aquellas cosas que confirman sucesos ideológicos. Pero el resto de artículos, yo qué sé, el artículo 47 que habla del derecho a una vivienda digna, el artículo que habla de que toda la riqueza del país está subordinada al interés general, el artículo de los impuestos progresivos, pues todas las cosas, por lo que sea, se les olvidan. O el artículo 14 que habla de la igualdad ante los españoles y después les da absolutamente igual que haya un rey que no ha votado a nadie, todas las cosas, por lo que sea, se les olvidan. Son constitucionalistas, sí, pero de boquilla. Aquellas que no les... Igual que patriotas de boquilla. Exactamente la misma relación tienen con el constitucionalismo que con el patriotismo. Interesan, como por ejemplo la pluralidad en el Congreso. Eso está recogido en nuestra Constitución. Eso lo cubre y lo tapa la bandera española. ¿Por qué ustedes eso no lo aceptan y tiran los pinganillos? La igualdad, que cada vez que ustedes escuchan la palabra igualdad se les ponen los pelos de punta y se erizan. Señora Divason, usted que cobra un sueldo nada considerable por dedicarse a la Junta de Distrito 2, ya que le importan tanto las banderas. Esto es una foto de ayer por la tarde, donde podemos ver la bandera de la Comunidad de Madrid, la bandera de España, pero la bandera de Móstoles de nuestra ciudad, en la que vivimos nosotros, pues no está. No sé si es que usted quiere ponerla de Pozuelo o no sé qué bandera querrá poner, pero la bandera de Móstoles, a los mostoleños, sí nos importa. Lo digo para que en ese poquito trabajo que tiene usted allí en la Junta de Distrito por lo menos se ponga a hacerlo. Con la bandera tenemos un problema. La bandera tiene que ser el abrigo de la igualdad. La bandera tiene que ser el abrigo de los desprotegidos, de las mujeres, de los hombres. La bandera tiene que ser el abrigo de las políticas sociales. La bandera tiene que ser el abrigo de los derechos civiles, de los derechos sociales, de los derechos laborales. Tiene que ser el abrigo de todos y de todas. Para eso sirve la bandera. Y ustedes quieren pervertirla. Porque miren, si la gente más indeseable de nuestro país se apropia de la bandera, es muy difícil que nos abrigue a todos. Y ustedes son precisamente esas colacas de la democracia por las que se han colado. Que la han sacado para las peores cosas, la han sacado para protestar contra el aborto, la han sacado para protestar contra el divorcio, contra el matrimonio igualitario, contra las peores cosas, contra el matrimonio LGTBI, contra cualquier manifestación LGTBI. La han sacado incluso para acabar con minutos de silencio contra la violencia machista. Es que han utilizado la bandera de España para las peores cosas. Y no hay nada más perverso y antipatriota que utilizar esa bandera de esa forma, de parte, para básicamente intentar echársela en cara a otros españoles que no piensan como tú. Porque entonces no estás siendo un patriota, simplemente estás haciendo parte, estás convirtiendo ese símbolo nacional que es de todos, simplemente en una parte, concretamente de la peor parte. Que por fortuna es muy minoritaria en nuestro país. El partido Vox, porque ustedes odian, discriminan y pretenden echar a la mitad de los españoles y las españolas, porque son machistas, luego ya desprecian al 50%, desprecian a las personas con discapacidad, odian la inclusión. Ustedes tienen el pensamiento único de aquellas personas que no piensan como ustedes. Ustedes borran de las programaciones culturales todo aquello que no entra en su ideario. Y han borrado programaciones como educación sexual, como la igualdad, como estar en contra de la violencia de género. Todo eso lo arropa nuestra bandera. ¿De qué le va a servir a un mostoleño y a una mostoleña tener esa bandera cuando esté puesta en una rotonda, cuando esté malo por la noche y no pueda acudir al swap que está cerrado por la Comunidad de Madrid? ¿Vamos a abrigar con esa bandera a aquellas mujeres víctimas de violencia de género? ¿Las vamos a calmar y las vamos a tapar? ¿Las listas de espera de un millón de personas que hay ahora mismo para ser operadas, ¿les vamos a tapar y a cubrir con esa bandera? Les recetamos bandera absolutamente a todo el mundo. Ahora vamos a ver también una intervención de Emilio Delgado, de Más Madrid, que también criticó exactamente la misma gilipollez de medida que había propuesto Vox, que no se les ocurre otra vez. Como os propone Vox en esta ocasión, levantar un punto de homenaje permanente a la bandera de España. Es un tema de una importancia crucial. Todos somos conscientes de la honda preocupación que hay entre los vecinos y vecinas de Móstoles, cuyo lamento ha recorrido ya las pescaderías, las academias de inglés, los videoclubs, los gimnasios, por no poder disponer de un punto de homenaje permanente a la bandera de España. Y a Más Madrid, tengo que decir que nos duele, como no nos va a doler ver la congoja, ver la zozobra de nuestros vecinos y vecinas por querer honrar de forma permanente a la bandera de España no encontrar un sitio decente donde hacerlo en este municipio. Menos mal que han venido los portavoces de Vox, del partido de Vox, a dar solución a este run run, a este malestar soterrado que podía haber acabado perfectamente en un estallido social de esta pobre gente de no ser por ustedes, que han venido aquí a hacer política útil, política de lo que de verdad importa, política que mejora la vida de nuestro municipio. Y si no hubiera sido por ustedes, ¿qué hubiera sido de esa pobre gente, como digo, que después de ocho, nueve, diez horas de trabajo llega a casa, tira las llaves en el aparador, saluda con desgana a la familia y se hunde en el sofá en la mayor de las soledades y de las frustraciones por no poder disponer en este municipio de un punto de homenaje permanente a la bandera de España? Y sin embargo, señorías, tengo que decir que vamos a votar en contra, porque se nos queda corta la propuesta. Nosotros creemos que un municipio como Móstoles, de más de doscientas mil personas, merece algo más que un único punto de homenaje permanente a la bandera de España. Imagínense que un vecino de Coimbra, del Soto, desea homenajear a la bandera a las once, a las doce de la noche, tiene que recorrer distancias larguísimas. Pensamos que sería imprescindible tener como mínimo un punto de homenaje a la bandera de España en cada distrito de Móstoles. ¿Qué digo? En cada distrito, en cada barrio, en cada domicilio, probablemente, incluso en cada habitación, porque ¿de qué nos sirve que los padres puedan desenvolverse en un sano ambiente de desarrollo de la formación del espíritu nacional si los hijos crecen ajenos a esa realidad? Estaríamos forjando la siguiente generación de anti-Españas. Entonces, bueno, mire, a mí me gusta mucho mi trabajo y me lo tomo en serio, se lo aseguro. Pero ustedes hoy no nos dejan más remedio que tratarles con la misma frivolidad con la que ustedes están tratando a esta ciudad, a esta institución y a los hombres y mujeres que viven en ella. Resulta que nosotros nos vemos aquí una única vez al mes para tratar los problemas de una ciudad de más de 200.000 personas. Una vez al mes. Y ustedes hoy han decidido copar el 100% de las intervenciones a las que tienen derecho con la independencia de Cataluña, con los catalanes, con la bandera de España. Nada de lo que hablaron, nada de ninguno de los temas que trataron ustedes en la campaña electoral. Han desaparecido los problemas del POP4, los problemas de aparcamiento, los problemas de vivienda, los problemas de empleo, los problemas del malestar de los vecinos con la gasolinera en la avenida Iker Casillas, los problemas para acceder a una vivienda que son lacerantes en nuestra ciudad. Todo lo han dejado en un homenaje a la bandera de España, que no tenemos ningún problema con ella, se lo adelanto. Hay una bandera de España en cada edificio público de esta ciudad. Convivimos con normalidad, con los símbolos nacionales. Pero, miren, no nos pidan a los demás que les tomemos en serio, mientras ustedes no sean capaces de tomarse en serio a ustedes mismos, a esta institución, a los hombres y mujeres a los que representa y a la ciudad de Móstoles. Esta institución no está aquí ni para que ustedes desarrollen la especial competición de españolidad que mantienen dentro de la derecha, ni para subordinar esta institución a las peleas por el control de la nación o por intereses de otros partidos. Está aquí para hablar de los problemas de Móstoles. Por lo tanto, no tenemos ningún problema con la bandera de España. Vuelvan con alguna propuesta seria y les escucharemos. Muchas gracias. Fueron destruidos. En casi ninguna parte del mundo es que una parte de los ciudadanos intenten apropiarse de esa bandera y la abracen hasta asfixiarla. Lo que no ocurre es que alguien entienda que representa al conjunto del país en lugar de una parte. Ustedes representan a una parte del país. El conjunto del país es mucho más amplio y España es mucho más amplia que la izquierda y que la derecha. Y por tanto, lo que no deberían de hacer ustedes son estas competiciones de españolismo a ver quién pone la bandera más grande, a ver quién la pone más alta y a ver quién se gasta más dinero en una bandera. Eso sí, luego los pinganillos, para poder entendernos con gente de nuestra propia tierra, nos salen carísimos y es una mala idea. Aclárense ustedes en qué hay que invertir el dinero y cuáles son las prioridades de esta ciudad. Muchas gracias. Es verdad, porque la que montaron con los pinganillos. Ahora resulta que esa prioridad, que al mismo tiempo es constitutiva, de orgullo nacional para todos los españoles, que tengamos diversas lenguas en nuestro país y qué riqueza cultural española, al fin y al cabo eso, pues estos patrioteros cutres de 3 al 4 lo odian con profundidad. ¿Y eso qué es? Pues abrazar la pluralidad lingüística de nuestro país. Dice que nos cuesta mucho dinero y que no merece la pena. Que aquí solamente un idioma, una religión y unos gustos. ¿Qué es ir a los toros? Bueno, pues mira, lo siento mucho, pero no puede ser que te parezca un gigantesco gasto de dinero poner unos pinganillos para que en nuestro Congreso de los Diputados se puedan hablar los mismos idiomas que se hablan en nuestro país real. Es decir, que el país real entre dentro del Congreso de los Diputados porque en el país real se hablen muchos idiomas distintos. Bueno, muchos idiomas, tampoco son tantos los idiomas cooficiales que se hablan en nuestro país, que se hablen también o que se puedan hablar, si así se considera, en el Congreso de los Diputados y se lleve las manos a la cabeza. Pero mientras tanto, estén proponiendo poner banderas gigantescas en todas las ciudades de las que gobiernan, primero, por ausencia total de otro tipo de ideas, y segundo, pues no sé, porque supongo que les parecerá que son bastante más baratas esas banderas, que ya os adelanto que no superan en muchos casos los 100.000, 200.000 euros, tener una bandera ahí puesta constantemente de esas dimensiones. Pero bueno, supongo que en ese juego simbólico por intentar decir que ellos son los más españoles del mundo porque tienen la bandera más grande, pues no les importa gastarse ese dinero. Pero es lo que decía antes, ahí está la diferencia, el trecho inmenso que hay entre el patriotismo real y el patriotismo imaginario, cutre y rancio de estos cuatro tipejos que van de más españoles que nadie pero que sin embargo su único rasgo de españolidad es gastarse la mayor cantidad de dinero posible en poner la mayor cantidad de banderas posibles. Aquí, pues el diputado, el concejal, bueno, también es diputado de Más Madrid, lo ha explicado muy bien Emilio Delgado. De hecho, se ha puesto frente al espejo ridiculizándole bastante. Esto es de hace un tiempo, ya va hace un tiempo. Ocurrió hace unos cuantos meses cuando empezaron a gobernar, cuando empezaron a echar a andar estos gobiernos municipales del Partido Popular con Vox en toda España. Pero los ha hecho bien ridiculizándoles, porque es que ni siquiera hace falta tomárnoslo en serio.